Es un honor para mí estar con ustedes, compartiéndoles un tema tan importante, propio de la temporada. Me dieron el tema golpe de calor. Bueno, vamos a definir los objetivos primero. ¿Cuáles son los objetivos de esta charla, de esta plática? Definir, dice, el golpe de calor. Conocer los términos calambre por calor, agotamiento por calor. E insolación. Las estadísticas generalmente no nos gustan. Pues son un poquito, pues, aburridas, ¿verdad? Pero, si se dan cuenta, en los últimos tiempos, el calentamiento global ha traído como consecuencia que las temperaturas medioambientales, pues, se leven. Y como consecuencia, pues, nos den alteraciones en las personas o predisponen a las personas que se exponen al calor a tener este problema de golpe de calor. La Organización Panamericana de la Salud nos menciona que en el 2018 y 2019, pues, hubo una gran mola de calor a nivel mundial. Y los países más afectados fueron Europa, los países europeos principalmente. En el 2003, fíjense, se azotó a 16 países y causó 70 mil muertes por golpe de calor. Dentro de ellos, 15 mil muertos solo ocurrieron en Francia, 4 mil de ellos en Reino Unido. Y en el 2015, otra ola afectó a Rusia, causando 50 mil muertes en ese país solamente. Entonces, como se dan cuenta, los estragos que ha traído el aumento de la temperatura global en nuestro planeta. Entonces, es de vital importancia estar al pendiente de estos acontecimientos. ¿Qué ocurre en Latinoamérica o en América Latina? Se dice que en el 2018, en el hemisferio sur, se declaró una alerta por calor y principalmente afectó a Buenos Aires, Argentina, ¿sí? Con una ola de calor que llegó a los 40 grados centígrados. Y lo cual es la hospitalización de pacientes, pues, fue muy importante. Incluso se dice que sobrepasó las salas de urgencias. Y esto se ha venido viendo cada vez más frecuente. En nuestro medio probablemente se subestime el diagnóstico o se subdiagnostica este problema. Bueno, ¿cómo se define el golpe de dictadura? Se define como un desorden sistémico que pone en peligro la vida y que se va a caracterizar por temperaturas corporales centrales de preferencia mayor a 40 grados centígrados. Y que va a comprometer el sistema nervioso central y como consecuencia nos va a dar una respuesta inflamatoria sistémica. Las temperaturas, acuérdense, que se han elevado en los meses de marzo, abril, mayo, específicamente en nuestro medio. Esto yo creo que no lo habíamos visto antes, que llegaran a 33, a 35 grados centígrados. Y como consecuencia, ¿a qué grupo de edades afecta el golpe de calor? Pues a las personas que están expuestas, ¿sí? Llámese trabajadores de la construcción, llámese electricistas, llámese atletas que se exponen al calor intenso. Bueno, en la mañana sobre todo, a eso de las 10 de la mañana, 12 del día, es obvio que se exponen al calor. Y como consecuencia, tienen la predisposición a presentar este marzo, ¿sí? Entonces, vamos avanzando sobre las definiciones. Ahorita hacemos un poquito más de hincapié o profundizamos qué es lo que está pasando. ¿Cómo se define el calambre por calor? El calambre por calor se define como unas contracturas esporádicas, intermitentes, dolorosas, dice la literatura, e involuntarias de los músculos esqueléticos. ¿En quiénes se presenta el calambre por calor? El calambre por calor se va a presentar en toda persona expuesta al calor y que no está aclimatada. Y durante el reposo, después del ejercicio vigoroso, en un ambiente húmedo. Si se dan cuenta, aquí hay dos dos palabras claves que dice no aclimatadas y en un ambiente húmedo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros de los valles centrales, si nos vamos a la región de la cuenca, se me ocurre, es un calor húmedo, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando llegamos a esa zona? Pues generalmente vamos a sudar demasiado, nos vamos a sentir agobiados. ¿Qué pasa con el calor? Perdemos mucho líquido y muchas sales, ¿sí? Y dentro de todo eso, acuérdense que perdemos sodio, potasio, cloro, y más aún si hacemos ejercicio en esa zona y no estamos acostumbrados a esas temperaturas, a ese medio ambiente hostil, ¿qué va a pasar cuando estemos en reposo? Pues seguramente nos va a dar calambredad. Y luego la aclimatación, ¿por qué no estamos aclimatados? La aclimatación se refiere como el proceso que se presenta en el cuerpo para adaptarse a esas temperaturas, a ese medio hostil, y esto tarda según se refiere entre una semana y dos semanas, ¿sí? Aquí la clave es triva, en que cuando estemos aclimatados a ese medio ambiente hostil, ese medio húmedo, caloroso, sudamos, pero ya las glándulas sudoríparas retienen sodio y retienen potasio. Entonces, lo que perdemos más es agua, líquidos, ¿sí? Y esto se da porque adaptaciones hormonales, ¿sí? Si recordamos la fisiología, la fisiopatología de cómo se presenta o cómo se controla el calor, sabemos que es a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? A nivel del hipotálamo, en el núcleo preóptico, ahí tenemos el termostato que regula la temperatura corporal, ¿sí? Entonces, ese sistema es el que se echa a andar en cuando cambiamos de climas de un ambiente a otro, medio frío o temblado, por ejemplo, como en nuestro caso, y nos vamos a una zona húmeda tropical. Entonces, esto es bien importante que sepamos qué es lo que presenta nuestro paciente o qué puede presentar una persona en estos medios, ¿sí? Bueno, hay otro término que la literatura refiere y que muchas de las veces también lo podemos confundir o nos podemos, o lo podemos pasar en alto o no hacer un diagnóstico de certeza, ¿sí? Que es el agotamiento por calor. ¿Qué nos refiere del agotamiento por calor? Que es una exposición, dice, a altas temperaturas, pero a diferencia de la insolación, se observa la termorregulación y la función del sistema nervioso central. Aquí lo importante es que aún persiste o se conserva la función del sistema nervioso central para regular esa temperatura, ¿sí? Y la temperatura generalmente, a nivel del cuerpo, no rebasa los 40.5 grados centígrados. Recordemos que nuestra temperatura corporal en promedio es de 36 a 37 grados. Cuando rebasamos los 40.5 grados, ya entramos en lo que se va a llamar golpe de calor. ¿Qué factores, dice, precipita este agotamiento por calor? Pues la base de esto es la pérdida de agua y sodio. Cloro, incluso el potasio, prácticamente cursan con un desequilibrio hidroelectrolítico. Pero nuestro sistema nervioso central aún responde a esos cambios hemodinámicos que se van presentando. Entran en un proceso de deshidratación severa, pueden estar en un estado de choque incluso, y pueden entrar en golpe de calor. Bueno, si no se regula esta temperatura por el sistema nervioso central. ¿Quiénes son los más vulnerables para estos problemas, para esta problemática? Bueno, pues los extremos de la vida, ¿no? Aparte de las personas en edad productiva y que están trabajando o expuestas al calor extremo. Especialmente, por ejemplo, los diabéticos, las personas de la tercera edad. ¿Qué es lo que pasó en Francia? Ustedes dicen, bueno, ¿por qué murió tanta gente? Y si recordamos o revisamos las estadísticas, ahí murieron generalmente personas de la tercera edad. Pues prácticamente porque viven solos, están abandonados, son polifarmacia. Entonces, sí, son más vulnerables. En nuestro medio, sigue siendo también los de la tercera edad, las personas de la tercera edad, los que tienen más problemas. Pero en el caso de la gente que hace ejercicio extenuante, ejercicio extremo, generalmente se expone a esta situación. Bueno, tenemos otro término que es la insolación. ¿Qué es la insolación? Bueno, la insolación es la exposición al calor intenso. Aquí el calor intenso es la clave de esto. Con una pérdida total, dice, de la función termo-reguladora. Con una temperatura central mayor de 40.5 grados centígrados. ¿Qué va a presentar el paciente o la persona expuesta a estas altas temperaturas? Bueno, presenta tachicardia, hipotensión, presión diferencial amplia, disfunción del sistema nervioso central. Estos pacientes generalmente son más que se exponen al calor y son trabajadores o personas de una edad productiva. Con esas alteraciones clínicas, ¿qué vamos a pensar cuando nos llegue a una sala de urgencias? Bueno, pues en estos pacientes tenemos que descartar todas las posibilidades diagnósticas. Si son gente joven y edad productiva, bueno, ¿qué estamos pensando? Si tiene alteraciones del sistema nervioso central, bueno, pues probablemente está impulsando, aparte de la insolación, aparte de la hidratación, con un traumatismo cráneo-encefálico. Para eso solicitamos una tomografía de cráneo, descartar algún proceso del sistema nervioso central, llámese un hematoma, etidural, subdural, neumbreja sudadinoidea, ¿sí? También en el contexto de cada paciente podemos pedir pruebas toxicológicas. Recuerden que ahorita las enfermedades y las drogas ilícitas pues están a la orden del día, ¿no? Y más si es un joven que con su insolación seguramente también viene ese problema. A nosotros en el servicio de urgencias, en el Aurelio Valdirizo, pues nos llegan muchos casos de estos, ¿no? Entonces tenemos que estar bien abiertas ante toda esta situación. ¿Sí? Si usa con temperatura mayor de 40.5, recuerden que siempre o generalmente pocas veces pensamos en un golpe de calor, sino generalmente pensamos más en un proceso infeccioso del sistema nervioso central. ¿Qué tenemos que hacer? Pues una porción lumbar. Si el caso lo amerita, pero recordemos el contexto de cada uno de nuestros pacientes. ¿Cómo llegan? ¿Qué antecedentes tienen? ¿En qué trabajan? ¿Qué patologías tienen? Hay muchos otros pacientes, recuerden eso, pacientes esquizofrénicos, que consumen antipsicóticos, como pues los antidepresivos tricíclicos. Recuerden que es uno de los factores que nos puede dar una disfunción del sistema nervioso central y principalmente del centro termoregulador. Hay una patología que se llama, que se va relacionado con el uso de estos medicamentos. ¿Sí? Una hipertermia maligna específicamente tenemos que descartar. ¿Sí? O pacientes que han consumido los antipolinérgicos, ¿sí? También están predispuestos a esta situación. Entonces, el contexto de cada paciente nos va marcando la pausa. ¿Qué vamos a hacer en cada caso? Pero sin descuidar que viene de un medio ambiente hostil, que se expulso al calor, que su trabajo es estar en un medio ambiente abierto, por ejemplo, los electricistas, los que están en las torres elevadas, que pasan mucho tiempo. Debemos pensar todas esas posibilidades. Entonces, ese es el contexto de cada paciente. Bueno, el golpe de calor como tan repentino ocurre, dice, cuando las temperaturas centrales de nuestro cuerpo rebasa los 40.5 grados centígrados. En esta fase, ¿ok?, porque requiere de una vasoconstricción periférica para regular la presión arterial media y, como resultado, cese la radiación cutánea del calor. ¿Cómo entendemos esto? ¿Sí? Si recuerdan, nosotros tenemos medidas de defensa. Nuestro cuerpo, cuando está ante el calor, cuando estamos... ¿Qué hace primero? Si empezamos a sudar, ¿sí?, a nivel central, el hipotálamo, manda una orden para que se libere al bosteroma, para que se libere las aminas vasoactivas. ¿Y qué van a producir estas aminas vasoactivas periféricas? Vasodilatación. ¿Y qué produce la vasodilatación? Pues nos va a producir pérdida de calor. ¿Cómo? Los poros se abren, hay sudoración. Aquí hay mecanismos de pérdida de calor por conducción, por radiación. Y esos son los primeros pasos. Y hay una vasoconstricción a nivel de renal, que evita la pérdida de orina para conservar el calor. ¿Sí? Y posteriormente, si no se controla todo este mecanismo, nos da una respuesta inflamatoria generalizada. Acuérdense que esto es un proceso inflamatorio. Libera interleucinas en toda la cascada fisiopatológica que se produce. Aquí hay alteraciones renales, empieza a haber alteraciones hematológicas. El calor es del etéreo para el cuerpo, para la célula. ¿Qué sucede con el calor mayor de 40.5 grados? Una de las cosas que suceden es que se desnaturalizan las proteínas. Y como consecuencia, nos va a dar todo el desastre económico de nuestro cuerpo. Incluso empieza a haber trombosis. Hay una microtrombosis a nivel periférico, a nivel central. Factores de coagulación se consumen. Eso es un proceso generalizado. Y generalmente estos pacientes terminan de una manera dramática. Entonces aquí si se dan cuenta, hay dos tipos de golpe de calor. Sí, vamos avanzando. Es un golpe de calor clásico. El golpe de calor clásico se va a caracterizar. ¿Por qué se caracteriza el golpe de calor clásico? Está expuesto el individuo a temperaturas elevadas. No consume líquidos. Inmediatamente no produce sudoración. Esto es bien importante que sepamos que se inhibe el centro termoregulador. Y eso impide que haya una vasodilatación periférica. Entonces hay una vasoconstricción en lugar de vasodilatación. Y eso hace que no se libere ese calor. Y mecánicamente, o como lo podemos decir, de una manera coloquial, se funde el centro termoregulador. Y viene toda la cascada inflamatoria y termina en la muerte de este paciente. Y el golpe de calor por ejercicio, pues ya lo hemos definido, cada uno de los procesos que pasa y que puede llegar a un golpe de calor secundario al ejercicio físico. Son dos cosas que debemos diferenciar, claro. Pero al final de cuentas, los manejos o el tratamiento, pues sigue siendo prácticamente el mismo. Hablamos de la fisiopatología. De por sí el cuerpo humano puede decir que va a producir calor. ¿Cómo produce el calor? Bueno, pues a través de nuestros alimentos, del metabolismo específicamente, que vamos adquiriendo en el medio ambiente, para mantener una temperatura corporal entre 36 y 37 grados, que es un ambiente adecuado para nuestro organismo. Y ante la mínima elevación de la temperatura central, se va a producir vasodilatación, incremento por radiación, acuérdense que hay caquicardia, acuérdense que la respiración aumenta, por ahí también perdemos agua. Pero la principal forma de perder el calor es por la piel. Recuerden eso por la extensión que tiene. Se pierde más calor y sudamos más. Y hay caquilas del mismo calor para que esto haga una homeostasis con el medio ambiente. Si no controlamos eso, pues vamos a terminar con problemas. ¿Verdad? La producción metabólica de absorción ambiental, les dice, por calor se equilibra gracias a una serie de mecanismos para disipar el calor. Es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Entonces, aquí tentativamente, pues vemos dónde está el núcleo periódico, está en el hipotálamo y de eso, pues, manda las glándulas pituitarias, le manda un mensaje a través de las células eferentes para echar a andar todos los mecanismos necesarios para controlar ese calor. No voy a entrar tanto en la fisiopatología tan profunda porque tardaríamos más tiempo. Sin embargo, pues aquí vamos a ver que el sistema nervioso, señales eferentes enviadas a través del sistema nervioso autónomo, desencadenan vasodilatación cutánea, diaforesis para facilitar la pérdida de calor. Ese es el objetivo central de este mecanismo. Y la base de que controlemos o no el calor y que si nos lleva a no o no, a un golpe de calor. ¿Cómo perdemos calor? ¿Cómo pierde el calor el cuerpo también? Dice que es a través de la conducción. Si nosotros tenemos calor, tocamos algo frío, tal medio ambiente frío, pues obviamente vamos a perder calor. Por irradiación. El cuerpo por sí mismo irradía calor ultravioleta. No es ultravioleta. Es otra manera de perder calor. Por convección. ¿Qué es la convección? Bueno, pues la convección se refiere a que si estamos cerca de un aparato que libera gotitas de agua vaporizada y eso, ahí estamos perdiendo calor. Y otra es la evaporación, que es la fuente más importante para perder el calor. ¿Cómo? Por la sudoración. Ese es el punto clave de esto. Cuando estos mecanismos no funcionan, en automático vamos a entrar en un golpe de calor clásico. ¿Sí? Y en el ejercicio, cada uno de estos procesos se van alterando hasta llegar a un golpe de calor. Ahora, bueno, dejamos a ver. Las citoquinas son mediadores de la fiebre y la eucocitosis van a aparecer. Incremento de la síntesis de proteína de cemfasia 1 que al final de cuentas se van a desnaturalizar por el proceso del calor. Lesiones endoteliales. Hay lesiones endoteliales que nos van a llevar a un estado de trombosis microvascular difusa, que son características prominentes del golpe de calor que dan lugar al final de todo este proceso a lo que es coagulación intravascular diseminada. Si recordamos, la coagulación intravascular diseminada es un estado protrombótico y al final de cuentas entramos en una fase de no coagulación. Entonces aquí el calor va destruyendo todo, va lesionando los tejidos, va consumiendo factores de coagulación y al final de cuentas terminamos en una coagulación intravascular diseminada. Su progresión es multiorgánica, ya no orina, entramos en una fase de hianuria y el paciente termina en una insuficiencia renal aguda, puede terminar en un problema de edema agudo pulmonar no cardiogénico, nos puede dar lesión endotelial, nos da alteraciones neurológicas, todo esto es producto de la toxicidad del calor, es una respuesta inflamatoria sistémica y coagulación del huésped, así es como nos menciona. Y ahorita recordemos todo esto, vamos a ver cuál es el tratamiento que va de la mano con toda esta situación. ¿Qué factores influyen en la vulnerabilidad del individuo o de la comunidad que se expone al calor? Pues hay factores externos y factores internos. ¿Cuáles son los factores externos o de la comunidad propiamente? Pues qué capacidad tiene el servicio del sistema de salud para detectar estos casos, el diseño urbano nos menciona a qué se refiere esto, bueno, nuestra comunidad si se dan cuenta, está todo pavimentado, el calor se refleja más, hay más problemas de este tipo, que si no hubiera pavimento, las redes sociales, cómo funcionan, afortunadamente ahorita estamos en una época de la comunicación, qué quiere decir esto o en qué nos beneficia, todos nosotros en este momento sabemos con qué temperatura contamos en la ciudad de Oaxaca, incluso si llegan a su casa, es una temperatura prácticamente ya determinada por vía satelital, si va a llover, si no va a llover, todo eso nos ayuda a prevenir, ¿no? propietarios del sistema de salud, dice, ¿qué tan preparados estamos? Cada uno de nosotros, los que estamos en el sistema de salud, estructuras públicas, fíjese, con aire acondicionado, esto es muy importante porque dentro del tratamiento ahorita vamos a ver cuál es, si vamos a los centros comerciales, pues entramos, si está fresco, pero ahorita si salimos en la calle, pues es obvio que es difícil de salir, ¿no? ¿Por qué? Porque hace calor, menos que nos protejamos, con sombrero, no sé, si no tiene el paraguas, camisa de algodón, de manga larga, esas son las cosas que se, que nos, que son factores que pueden contribuir a prevenir el golpe de calor. Dice, carencia de sistemas de alerta temprana, pero yo creo que las alertas, si las estamos, se las está dando, cada uno de nosotros debe de, yo creo que la mayoría tenemos un teléfono en donde nos dice qué temperatura va a ser a las doce, a la una, ya la comunicación es más accesible, y todo eso nos previene esta situación, ¿sí? El clima local, lo que yo les comentaba, el clima local, ya nos lo dicen en forma específica, ¿no? Y nosotros tenemos que cuidar ese aspecto, de no salir, de no exponernos, la contaminación ambiental, tiene un factor importante, ¿no? Definitivamente, a las horas pico, pues, el automóvil, el uso de, de los perros, de transporte, todo eso, pues, van a aumentar, la cantidad de dióxido de carbono, hace efecto invernadero, estamos más predispuestos, a una onda de calor, el tipo de vivienda, pues, es obvio que también interviene en esto, pues, no es lo mismo vivir en una casa con material perturbable, que vivir en una chosa, con este, lámina galvanizada, recuerden que es muy caliente, todos esos aspectos, también, también intervienen, pues, ¿qué alternativa, dice, de enfriamientos tenemos, en nuestra localidad, en nuestro ambiente, ¿no? O sea, también eso cuenta, y las actividades al aire libre, las actividades al aire libre, pues, si recuerdan, o han escuchado a veces la radio, que a veces es difícil, yo creo que la mayoría de los días ni escuchamos radio, porque todos estamos pegados al celular, pues, están diciendo, ¿no? A tales horas, a tales horas, hace calor, no se exponga usted, no hay ejercicio al medio ambiente, si hace, pues, en medio cerrado, que tenga aire acondicionado, los gimnasios, pues, tienen aire acondicionado, pero imagínense, las personas que están expuestas, ¿no? Al trabajador de la construcción, al trabajador de Telmex, pues, es difícil, ¿no? Que ellos, no se expongan al calor, pero yo creo que nosotros, como médicos, como personal de salud, tenemos la obligación moral de orientarnos, ¿no? Que trabajen, de preferencia, en horas de ocho a diez de la mañana, nacen, tal vez, ¿no? De una a tres, a cuatro, cuando el sol, pues, ya más o menos, cambió del, del ceniz al nadir, ¿no? Y esas cosas, son las que debemos de, de prevenir, ¿sí? Ahora, ¿qué factores individuales intervienen en esto? Pues, la edad, la edad de la persona, no es lo mismo tener un joven de veinte años, ¿sí? A una persona de setenta, ochenta años, ¿sí? Recuerden eso, los extremos de la vida, un niño, un bebé, ¿no? Que se le olvidó a la mamá en el autobús, en el carro, no cerró, y esto, pues, se expuso al calor, cuando regresa, el bebé, pues, ya falleció, lo mismo sucede con, con el anciano, ¿no? La persona de la tercera edad, ¿qué, qué sucede? Se abandonan, todos, todos los hijos salen, el abuelito, la abuelita se queda sola, no toma líquidos, hace calor, no toma líquidos, aparte de eso, toma, eh, beta bloqueadores, es cardiópata, es nefrópata, toma diuréticos, y no consume líquidos, pues, es obvio, que está más predispuesto, ¿sí? Y créanme, aquí en el Hospital Aurelio de Guadalizos, ustedes vienen ahorita, tenemos, en esta semana tuvimos como cinco pacientes, seis abuelitos que se deshidrataron, ¿no? Bien deshidratados, entonces, ¿por qué? Porque los abandonan, ¿no? Los hijos se van a trabajar, los nietos no están, nada más van cuando les dan el, los del sesenta y más, y es un problema social, ¿no? Los medicamentos, ¿qué medicamentos consumen? Volvemos a lo mismo, ¿no? A decirles, a recordarles, ¿sí? Los beta bloqueadores, los diuréticos, los antipsicóticos, y eso es lo que tenemos que, que ir viendo en cada paciente, ¿no? Actitud personal, dice, ¿qué actitud personal? Bueno, toma, toma el consejo que le da la, la, la autoridad de protección civil, o no hace caso, a eso se refiere, ¿no? El tipo de vivienda, yo creo que ya lo habíamos comentado, ¿no? El tipo de vivienda, no es lo mismo vivir en una casa rural, hay más sombra, hay más espacios, tal vez no hay pavimento, a vivir en una zona de interés, una casa de interés social, donde el calor se encierra, no tenemos aire acondicionado, no tenemos ventilador, dejamos solo al abuelito, al niño, entonces son factores que van, van contribuyendo a cada individuo, ¿no? Nivel de actividad física, pues, ¿qué tanto ejercicio hace, ¿no? El individuo, la joven, el joven, ¿en qué momento lo hace? Esa la idea del hijo, tiene cada uno de nosotros ante estos fenómenos, ¿sí? Les recuerdo que lo mencionábamos al inicio, esto tarda de una a dos semanas, dice, de aclimatarse, cuando es un medio, cambiamos de un tipo de zona o región, a otra región, entonces nos vamos a la región de Tuztepec, les digo, el calor ahí es húmedo, es un calor de 38, 34, 38 grados, y cuando llegamos prácticamente nos sentimos que nos ahogamos, ¿no? Perdemos líquidos, perdemos sales, empezamos a tomar líquidos, pero el error que hacemos es tomar agua pura, ¿no? No tomamos electrolitos, entonces esto nos lleva a una basa de dilatación severa, y cuando regresamos de vacaciones de las zonas X, pues, llegamos todos edematizados, con los pies edematizados, por esta situación, ¿no? De la aclimatación. Bueno, accesos con sitios de refrigeración o con aire acondicional, claro, pues, si vamos a Súper, pues, yo creo que ahí sí hay, pero la mayoría de sitios no tienen aire acondicionado, porque generalmente Oaxaca, recuerden que es un clima templado, en la mayor parte de las veces, aunque estos últimos meses, en nuestros últimos tiempos, se ha incrementado, los grados centígrados del medio ambiente, ¿no? La temperatura se ha elevado, entonces son factores que nos van dando la pauta, cómo abordar a nuestro paciente, y sospechar de una deshidratación, de una insolación, concretamente de un golpe de calor, ¿no? Y a veces les platico una anécdota, les cuento una anécdota, yo trabajé ocho años en Pochutla, y cuando hablé de Paulina, generalmente, a mí me tocó esa etapa, a mí me llegaron dos pacientes con golpe de calor, que desafortunadamente tuvieron un desenlace fatal, eran trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, ellos al mediodía, en una hora pico, estaban en una torre de alta tensión, y cuando bajaron, pues ya bajaron con los mandos, pues uno de ellos, como de cuatro o cinco metros, ya no aguantó, y como que caían, son casos muy dramáticos, de veras, el día que ustedes los vean es dramático, pero en ocasión, o muchas de las veces, los subdiagnosticamos, no pensamos en esta patología, no pensamos en esta situación, entonces, hay una importancia del abordaje de estos pacientes, ¿sí? Factores que afectan la regulación de riesgos de calor, pues ya lo, más o menos lo explicamos, factores que afectan el comportamiento, la discapacidad física, el discapacitado, una discapacidad coinectiva, una enfermedad psiquiátrica, la niñez, factores que aumentan la generación de calor, ¿sí? El mismo ejercicio, la cuidada y el libre, la medicación, ¿sí? Factores que afectan el gasto cardíaco, como cuáles, como las enfermedades cardiovasculares, la insuficiencia cardíaca, la estenosis aórtica, la estenosis intratada, todas las patologías que ustedes quieran, ¿sí? Factores que reducen el volumen del plasma, aunado, si tiene, imaginen que se agrega la diarrea, la enfermedad renal o metabólica, los medicamentos que consumen, lo que decíamos, los diuréticos, factores que afectan la sudoración, pacientes con deshidratación, el propio envejecimiento, la diabetes, la esclerodermia, una fibrosis quística, medicamentos, ¿no? Entonces, aquí, pues, ya vemos, ya les comenté, los tipos de cómo se pierde el calor, el cuerpo humano, la radiación, conducción, la convección, la evaporación por sudor. ¿Cuál es la temperatura adecuada de nuestro cuerpo? Pues, la temperatura adecuada de nuestro cuerpo es 33, es 36.3 a 37 grados centígrados. Es una temperatura ideal, ¿no? Entonces, la temperatura de la piel, pues, siempre es un poquito menor, ¿no? Pero generalmente, recuerden que lo que tomamos es la temperatura periférica. No tenemos, no sé, yo no conozco a un hospital que tenga, eh, cómo tomar la temperatura central. Necesitamos un termómetro esofágico. Y en este caso, pues, no lo tenemos. Generalmente, es un termómetro periférico, convencional. Bueno, ¿qué manifestaciones tienen? Dicen los pacientes con agotamiento por calor, golpe de calor. Bueno, pues, hay cefalea, náuseas, vómitos, mareos, malestar general, ¿sí? Y el golpe de calor, pues, son cefalea, igual, náuseas, vómitos, mareos, malestar general, confusión mental, recuérdense de eso, irritabilidad, desorientación. Aquí hay convulsiones, generalmente, llega el coma, La temperatura del agotamiento por calor son menor de 39 grados centígrados, uno rebasando los 40 grados centígrados, o 100.2 grados Fahrenheit. Y en el golpe de calor, pues, la temperatura generalmente es 40.5, o 104 puntos Fahrenheit. ¿Sí? Signos sistémicos, hay síncope, hipotensión, y mi golpe de calor. Y digo, en el agotamiento por calor. Y en el golpe de calor, pues, hay una encefalopatía, hay una lesión hepato celular, o todas las alteraciones de la cascada inflamatoria, va a haber una lesión hepato celular, es una coagulación intravascular disignada, hay lesión renal aguda, hay tectunea, y hay un síndrome de distrés respiratorio, y finalmente, pues, termina en un colapso del paciente. ¿Cuál es el tratamiento del golpe de calor? Como todas las patologías en urgencias, el abordaje, el famoso abecedario, el ABS de urgencias. ¿Qué hacemos en el A? Pues, es vía aérea, permeable, y con toda la columna cervical. Recuerden que son pacientes que pueden sufrir traumatismos, que pueden sufrir caídas, y entonces, tenemos que abordarlo, como todo paciente, en la sala de urgencias, politraumatizado. ¿Sí? Tener una vía aérea permeable, ¿sí? Tener una vía permeable, asegurar la vía aérea. Desde que lleguen estos pacientes, generalmente, pues, vienen mal, ¿no? Entonces, hay que asegurar una vía aérea, si así no merita, su estado de conciencia, cómo está. Luego de ahí, nos vamos a ver. ¿Qué es B? Pues, es la ventilación. Tengo que estar seguro de que mi paciente, esté ventilando, en una forma adecuada, que sus campos pulmonares, estén bien ventilados, ventilados. Estos pacientes, generalmente, nos llegan, muchos cruzan ya con edema agudo pulmonar, nos llegan mal, nos llegan, son pacientes críticos, ¿sí? Entonces, aquí hay que asegurar una vía aérea, intubación, hay que ver, hay que esos pacientes, ver cómo la nomotecnia es, veo, veo, escucho, y observo, y levanto el tórax, ¿no? Son las nomotecnias. Y el C, pues, es el circulatorio, ¿no? Son pacientes, son pacientes colapsados, generalmente, entonces hay que iniciar una, dos vías periféricas, infundir líquidos, pues, control de la temperatura. Aquí es bien importante esta fase, ¿sí? calor y temperatura de la piel, buscamos, ¿sí? En esta fase, nos dice que es bien importante, el enfriamiento del paciente, ¿cómo lo vamos a enfriar? Ese paciente, lo ideal, dice, es meterlo, pues, en una zona, en un lugar con aire acondicionado, para bajar la temperatura, lo más rápido posible, a menos 39 grados centígrados, en 30 minutos, ese es nuestro objetivo, básico, de la reanimación de estos pacientes con golpe de calor, ¿sí? Porque si no bajamos la temperatura, de nada nos sirve realizar todas las, las medidas de soporte, si no bajamos esa temperatura. Tenemos que volver a reiniciar o reactivar ese termostato, de lo contrario, no funciona lo que estamos haciendo, pues, con hielo, les ponemos hielo a nivel de las axilas, a nivel de las ingles, les pasamos soluciones frías, a menos de la temperatura, bajas temperaturas, si pudimos, incluso a veces, digamos, hacer hasta ineliales, ineliales, espirituales, esto con tal de bajar la temperatura. El objetivo es ese, prácticamente, ir abordando cada parámetro que, que, que vayamos descubriendo. Nuestro paciente, tenemos que tomarle una gasometría arterial, generalmente, van a cruzar con la cirrosis metabólica, van a cruzar con alteraciones de la coagulabilidad, van a cruzar con todo lo que nos queramos. El de, pues, el déficit neurológico, ¿cómo está nuestro paciente? ¿Cuánto de glasgo tiene? ¿Cómo está la apertura ocular? ¿Cómo está la respuesta verbal? ¿Expuesta motora? ¿Expuesta exploración de pupilas? Es una exploración total. La exposición, pues, es obvio que tenemos que exponer a nuestro paciente, ¿sí? Buscar otras alteraciones, buscar otros signos de trauma, y, y, y aquí, aquí la exposición, dice la TLS, y evitar la hipotermia, aquí vamos a producir hipotermia. Y se dan cuenta, aquí buscamos hipotermia, bajar la temperatura. Sería lo ideal, tener aparatos para bajar la, para bajar la temperatura, ¿sí? Se habla de los, de que rociemos el agua, que bajemos de todos los métodos que ustedes gustan, podemos utilizar en este tipo de pacientes. Desafortunadamente, nuestros hospitales no están preparados para esto. Entonces, nosotros lo hacemos en forma, pues, como los, con los medios que tenemos, nada más, que se da la mano, pues el hielo, las soluciones frías, y así es como vamos con el programa del calor. ¿Sí? Bueno, pues ya vamos terminando. ¿Preguntas, comentarios? Muchas gracias, doctor. Por favor, anoten sus preguntas, sus dudas. Aquí le manda saludos una enfermera, Juana Reina de Pochutla. le agradece por su plática y este, y pues mientras, por favor, anoten sus dudas. ¿Dudas, comentarios? Les anoté el formulario para que, por favor, anoten sus datos para recibir su constancia. Ajá, aquí, aquí lo felicitan por su ponencia, muy buena, le ponen gracias, doctor, muchas felicidades, y recomiendan la utilización de bebidas isotónicas para hidratarse, en el golpe de calor, es la pregunta. Esa es la pregunta importante. La importancia de hacer ejercicio y tomar líquidos es muy básico de esto. La mayoría de nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos ejercicio y tomar agua pura. Eso está totalmente contraindicado. Y la pregunta es muy buena porque dice, lo ideal que es tomar suero oral, es lo más ideal, lo más indicado. Pero si no tenemos suero oral, ¿qué hacemos? Nos vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer un trabajo estenuante. La literatura recomienda que en un litro de agua hay que agregarle una cucharadita sopera, digo, este, cafetera de sal. Y con eso estamos llevando a una osmolaridad adecuada, y sobre todo llevamos sodio y potasio a nuestro organismo. Y con esto, pues, prevenimos un golpe de calor y una deshidratación. Es obvio. Esa es una pregunta muy importante. ¿Qué otra pregunta tienen? Aquí le felicitan la doctora Erika Vázquez, XMIP, dice, y que en el medio rural los meten a bañar sería buena medida para bajar la temperatura. Ah, que si meterlos a bañar sería una buena medida en el medio rural. Así es, efectivamente. Lo ideal es meterlos en una bañar con hielo, con hielo, es lo que se hace, lo que está indicado, y está justificado en la literatura, porque es una manera de urgencia, pues, para bajar la temperatura. El objetivo es bajar la temperatura, acuérdense de eso. Sí, entonces sí está indicado. Preguntan que en el medio extrahospitalario, ¿qué maniobras serían apropiadas para un paciente inconsciente? Esa es otra buena pregunta. Efectivamente, mira, en el medio de trabajo, está trabajando en el albañil, está trabajando en la comisión, ¿qué hacemos? ¿O qué debe hacer el compañero? Es inmediatamente quitarlo de la fuente de calor, quitarlo del medio ambiente. Lo ideal dice llevarlo a un sitio donde hay aire acondicionado. Va a ser difícil, ¿no? Pues ahí hay que ponerle hielo, hay que ponerle lo que ustedes quieran, y protegerlo del calor, específicamente, ¿no? Eso es lo que se hace. Y ya cuando llegue al hospital, pues ya mediremos todas las medidas, pero aquí lo básico es quitarlo de la fuente de calor, colocarlo en la sombra, colocarlo con donde haya aire acondicionado, encender el ventilador, conseguir hielo, sus soluciones frías, no sé, buscar la manera para bajarle la temperatura. Dice, en pacientes con insuficiencia renal, ¿cómo se hidratarían? A los pacientes con insuficiencia renal, pues si está con tratamiento sustitutivo, generalmente lo que pasa es, hay un síndrome que se llama postdiálisis, y los pacientes llegan a deshidratarse, entonces nosotros les administramos líquidos, soluciones, ahora sí que soluciones a bajas cantidades, nosotros le decimos, dale un vasito de 250 mililitros, y así nos vamos hidratando a nuestro paciente, y si está consciente, está orientado, todo eso, pues vía oral es lo más, lo más fisiológico posible, ¿no? Sí, ya se puede hidratar a nuestro paciente. Sí, otra pregunta. Este, dice que también en pacientes mayores, ¿cómo sería la hidratación? La hidratación de los pacientes mayores, recuerden que es todo un arte, ¿no? Esto de los pacientes mayores. ¿Cuál es mi parámetro básico para hidratar a un paciente adulto mayor? Bueno, pues a una sonda Foley, recuerden de eso, porque tenemos que llevar con corte líquidos, entonces la sonda Foley, y su estado clínico, si la lengua está seca, está toda de perico, decían antes los clínicos, y tenemos un signo de lienzo húmedo, que el anciano es difícil de valorarlo, pero aquí la clínica es la que manda, entonces le iniciamos con líquidos, pues en forma sutil, ¿no? De 500 mililitros, que aquí da de 250, y así nos vamos, ¿no? ¿Cuál es la terapia intensiva que nosotros tenemos que aplicar, ¿no? Pues está pegado al paciente, ¿no? Pegado al paciente, hidratarlo y ver uresis, hidratarlo y ver uresis, y con el cetoscopio, estará ocultando campos pulmonares, si los campos pulmonares están limpios, no hay estertores, no hay nada, bueno, a ese paciente le falta líquidos, es la manera más clínica de llevar una buena hidratación de estos pacientes, porque la verdad a veces llegan a ser una insuficiencia renal aguda, ¿no? y se nos complican, pues, entonces aquí los líquidos, el manejo de líquidos, sí es una cuestión de estar pegado con el paciente, ¿no? Entonces, no hay otra, pues, ya cuando nosotros a veces utilizamos un cateta central, pues le medimos PVC, y todo lo demás, ¿no? Pero clínicamente, sí se puede estar hidratando a nuestro paciente con nuestro, pegarnos a él, no hay de otra, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Dice aquí, excelente tema, saludos al doctor Martínez desde Pochutla, Elsa Sánchez. Ah, gracias. Dice, ¿cómo se presenta la tetania por calor? Ah, la tetania por calor, pues, generalmente, acuérdense que es, pues, su nombre lo dice, ¿no? Es una contractura muscular y generalmente esta se dice que es por, es más por deshidratación, más que por calor, ¿no? Es una deshidratación a veces o el ejercicio extenuante dice la tetania y acuérdense que es por baja de calcio, ¿no? Es una epocalcemia la que presenta, ¿no? La tetania. Eso, ¿quién se da más frecuentemente? Pues en los niños, ¿no? ¿Sí? Pero sí, todo es un desequilibrio hidroelectrolítico, pero aquí el calcio puede dar un papel importante, incluso el potasio, pero el potasio nos da más una flacidez muscular, más que tetania, ¿no? Por eso es el calcio más importante. ¿Sí? Aquí en Tuxtepec, dice, región de la cuenca de Papualapan, alcanzamos una temperatura ambiental de cuarenta y ocho, cuarenta y seis grados con sensación térmica de cuarenta y ocho. Los que vivimos aquí ya estamos aclimatados, pero quienes viven, vienen de fuera, la pasan muy mal. ¿Hay información sobre efectos psicológicos del calor intenso? Pues, de hecho, como tal, no he encontrado, pero la organización de la Panamericana de la Salud sí menciona esas alteraciones, ¿no? Psicológicas, todo, pero al final de cuentas, acuérdense que hay lesión cerebral, ¿no? El tálamo es bien importante de esto, ¿no? Juega un papel importante. Entonces, pero como tal, no lo encontré, ¿no? Pero, pues, yo creo que las personas que visitan Tucepec, pues, sigue siendo un paraíso para mí, este, la verdad, pues, nos sacrificamos, nos llevamos y nos aclimatamos, nos aclimatamos, y ya tampoco vamos a salir al mediodía a la calle, ¿no? Es difícil, hay que pasársela en el río, mejor en Guapaluapa, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? No sé siquiera contestaba la pregunta. Dice, en el caso de los niños ¿con qué medida pueden utilizar las escuelas? Ah, las escuelas, ahí es a donde entra la, la, este, y, ¿cómo podemos decir? El nivel primario de atención, ¿no? Entonces, los médicos pesantes, todos los demás tenemos la, la, la obligación de, este, de, pues, de educar a nuestra gente. no, los maestros ya saben de esto, no, no hacen ejercicios a las horas de calor, tienen que estar guardados, ya, la mayoría de escuelas ahorita ya son techadas, entonces, se dan cuenta, sí, se han tomado medidas preventivas, ¿sí? entonces, yo creo que eso es lo que va pasando, ¿no? Sí, me sacaron todavía. Bueno, doctor. ¿Hay alguna otra pregunta? Ya no están anotadas en el chat, pero si alguien quiere hacer preguntas, por favor, es el momento. Acabo de compartir la sesión para el siguiente jueves, para que vean de qué se trata y mientras surgen más dudas. Sí, parece que ya no hay doctor. Bueno, les agradezco la presentación por las clases. Muchísimas gracias, doctor, por su excelente ponencia y pues les agradecemos a todos ustedes su permanencia en la sala y pues aquí está el tema siguiente. Gracias. Gracias, muy malos. Un saludo. Gracias. Gracias, doctor. Saludos. Saludos.